bueno y ahora te toca algo por ahí que no es tan tan sencillo quizás porque con este caballo con genaro te toca defender lo que ganó el año pasado bueno es un peso es una responsabilidad para vos o no lo tomás así quizás y la verdad que sí y walter este caballo va a defender la copa de 200 digamos la corona y la verdad que sí un poco de presión si tenemos porque defender el título bueno sabemos que es buen caballo más allá que hoy en día está con unos problemas de salud que bueno estamos sobrellevando así que esperemos que llegue bien y bueno que podamos tener una buena competencia y más que nada quien no quiere ganar si tenemos la experiencia también la de 200 metros que fue la primera copa charlene de 200 que me tocó ganar con el caballo marengo exacto sabes cómo manejar la distancia si la verdad que sí y bueno también no nos damos también de nuestra capacidad y bueno ponemos el día a día todo el empeño que se merecen los animales cuando llegan cuando llegan a vos este tipo de animales que ya tienen cierta experiencia te permite manejarlos con mayor tranquilidad porque medianamente ya tienen un camino realizado o dan trabajo también la verdad que bueno el caballo viene viste con una lesión que se ve que está vendado todo eso van a ver la gente en el en en los vídeos en la foto que se yo y se van a preguntar más de uno bueno tuvo una lesión justo el caballo se lastimó y bueno también estamos trabajando sobre eso y pero el caballo de la verdad sinceramente día a día él acompaña digamos acompaña un caballo se nota que es un caballo guerrero digamos más que nada guerrero y fuerte porque con los problemas que él tiene que que la mayoría del público de la gente sabe alrededor del que está en el metido en el tour sabe que un caballo tiene sus problemas digamos o sea que y él es un caballo grande y yo creo que hay que sacarse el sombrero y yo creo que sus propietarios están más orgullosos de que nadie el animal que tiene aparte ganador de una copa de 200 o sea que la verdad es un caballo muy interesante bien escuchar viste que vos decía de que es fácil de trabajar el caballo pero vos tenés gente que yo he visto que le das una orden y ellos responden enseguida como que te has podido juntar con gente que bueno que te responde bien no y eso me parece que no es no es tan sencillo no y la verdad que son son dos chicos digamos decime los hombres el Lautaro que tiene 16 años y William que tiene 19 o sea que la verdad que orgulloso de ellos porque si acompañan el día a día obedecen lo que uno le ordena más allá que trabajo yo a la par de ellos pero ellos están ahí firmes digamos el día a día de temprano y bueno y si a veces no hay siesta no hay siesta y hasta que terminamos así que la verdad que estamos trabajando día a día y muy fuerte digamos bueno suerte campeón muchas gracias Walter gracias Walter vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.